buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chan el amigos tenemos que traer un bombazo hemos hecho este vídeo para contaros el bombazo que vamos a decir que va a colear bueno o no sabemos porque como era media sed de estos personajes están vedados y donde más publicidad se le daba era en esas cadenas tenemos que decir que marta riesgo ha anunciado su ruptura definitiva con antonio david flores no solamente marta ha aparecido en redes para anunciar que su historia de amor con antonio david ha terminado definitivamente y sí que tenemos que decir que ha culpabilizado de ello a rocío flores directamente en su mensaje se podía leer que su relación con antonio david había terminado y que por supuesto rocío flores estaría contenta de ello es una indirecta tenemos que decir que muy directa porque claro cualquiera que sepa leer entre líneas no aunque no hace falta tampoco ni leer entre líneas pues se dará cuenta que lo que ha dicho parta es que la culpable de su ruptura la que tiene la culpa de que ellos se han roto ha sido rocío flores no sabemos cómo le sentará estas palabras y estas declaraciones a la hija de antonio david de rocío carrasco que sabemos que por otro lado tampoco se calla y le ha dicho claramente has conseguido lo que tú querías tenemos que decir que después de estos años no que han estado juntos ya sabemos que su relación bueno aunque empezó más tarde pero muchos dicen que su relación empezó cuando holga moreno estaba en supervivientes y demás pues ya sabemos todos los artibajos que han tenido aunque amper se ha empleado muchas ocasiones incluso podemos decir que hemos visto como ella le dejaba en directo en el programa de son soles como directamente le bueno pues hemos visto muchísimas veces que marta le ha cantado la caña a antonio david y no tiene ningún problema de hacerlo cuando rompió con él en directo y muchísimas veces más pero han vuelto vale pero después de que marta era pero también su puesto de trabajo y que marta como ya sabemos lo esté pasando francamente mal pues directamente ella ha decidido dar esta noticia ha dicho también un poco que necesita tiempo para asimilar lo que ha vivido que pide respeto que pide tiempo para asimilar todo lo que ha sucedido y que no imaginaría nunca esta situación ni muchísimo que estuviera pasando este momento tan complicado pero marta no ha sido tonta ha sacado el bombazo y directamente le ha mandado estas indirectas a rocío nosotros nos hemos quedado en shock y nosotros lo que sí nos gustaría saber por supuesto es qué es lo que piensas porque quien son y chanel pues como ya sabéis vuestra opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa